Hola que tal mis tóxicos favoritos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal Chicos como están? Espero que estén muy muy bien, bienvenidos sean a este su canal de chismes Los chismes más sabrosos que existen y el día de hoy te traigo un chisme buenazo, buenazo Me enamoré del hermano de mi amante y luego el me engañó a mi Pero esta historia está brava, así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones Ahora sí, vamos a comenzar Bueno, esta historia comienza, mira te voy a platicar, yo soy una chica muy deportista, muy deportista O sea yo me la vivo en el gimnasio, mi segunda casa, no más bien, mi primer casa es el gimnasio Y mi segunda pues donde vivo, entonces ahí mismo daban clases de box Y el entrenador de box, el cucaracho, yo lo conocí, o sea ya tenía tiempo como que nos cruzábamos Ya sabes, las miraditas acá de que eh, eh, eh Y sabe, a mí me gustaba mucho a pesar de que pues era más grande que yo Pero pues a mí me gustan mayores, la verdad, ¿para qué te lo voy a negar? Y yo lo veía y decía, ay papi chulo, guapísimo que estaba Y pues miren, todo mi estilo, así, tal cual, tallado por los mismos dioses del ejercicio Y pues nada, nada que me hablaba, nada que me echaba, o sea nada más miraditas Pero mínimo, oye, hola, ¿cómo estás? Nada, puras miraditas Y yo dije, pues si Pepito no va a la montaña, se lo lleva a la corriente Dije, yo voy a animarme, pues me animé y le hablé Y dije, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ya te vi, yo también te quiero, te amo, te quieres casar No, pues ya llegué y le dije, hola, mucho gusto Es que también quería entrar a las clases de box ¿Cuál? Yo no quería entrar Y el, hola, mucho gusto Y cuando nos damos el beso así para saludarnos ¡Pum! Que se voltee, me lo da en la boca ¡No hombre! Yo voladísima, que estaba voladísima Y yo, ya, ya me veía con hijos y todo Bueno, pues nos pedimos, bueno, él más bien me pidió mi número Y ahí para el real, pues platique y platique todos los días Y que empiezan los mensajes cachondos Cachondeo por mensaje ¿A ti te gustan esos mensajes? Bueno, pues ahí andaba, y dije, ay, que no sé qué Y yo nunca había entregado el tesorito Nunca había abierto las puertas del amor Jamás en la vida Pero yo le decía, no hombre, yo soy experta Pues yo me metí en internet a buscar e investigar Qué significa, cómo se hace Pero yo le decía, no, yo soy muy experta Tengo ahí doctorados y diplomados en la materia Pero, ¿cuál, hermana? Yo nunca había hecho eso Nunca había tenido este contacto de piel a piel Jamás en la vida Y bueno, yo ya sabía que él estaba casado La verdad, ¿para qué te lo niego? Y además, pues, que tiene dos hijas Y yo dije, no me importa Yo, yo voy a seguir No hagan eso, no hagan eso Porque el karma después Está cañón, está cañón Y pues bueno, por el paso de los días Este cucaracho boxeador ya me decía que me quería Y no sé qué Yo le decía, no, 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 no te confundas Sí me gustas Pero de eso a quererte Que el corazón y que los sentimientos No, ahí sí no te confundas Pero bueno, entonces un día se organizó una fiesta Con todo el equipo del... Pues toda la gente que iba al gimnasio Pues todos los instructores Los deportistas y todo Y en eso yo estaba ahí sentada Ahí con una compañera que platicando De que no sé qué Y en eso veo que entra el cucaracho boxeador Junto con otro chavo más joven que él Y yo, ala, ¿y este quién es? No, guapísimo, guapísimo Y yo así como Ay, cucaracho boxeador, preséntame el de al lado No, yo estaba que babeaba por ese chico que había llegado Y pues bueno, como el cucaracho boxeador y yo Enfrente de él, pues de todo el equipo del gimnasio Y todos los del gym Teníamos que guardar las apariencias Porque pues él estaba casado Pues yo aproveché Y que me le acerco a ese muchacho que traía Sí, hermano Mira, yo donde pongo el ojo Pongo la bala Yo, a mí si alguien me gusta Yo no me espero Yo me acerco Y yo, hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Nos casamos? O sea, yo me acerco Entonces yo aproveché Yo aproveché Dije ahorita que pues el cucaracho boxeador Y yo pues no, nada que ver Porque aquí no podemos Pues que me le acerco al otro muchacho Y yo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, hola, mucho gusto Me llamo Alex Y yo, ay, hola Alex El nombre más bonito que había escuchado Y yo, ay, sí, ¿cómo estás? Pues ahí empezamos a platicar Y que me pide mi número Ah, no, espérate Y resulta que era mi vecino Ahí a unas casas Yo ni en cuenta Ni sabía ni nada Te lo juro que yo nunca lo había visto Es que yo me la pasaba en el gimnasio En la escuela En mi casa O sea, nada Y me dice, sí, vio Y yo, ay, eres mi vecino Ay, qué bonito, vecinito Y ya me pidió el número Y pues ahí para el real Platique y platique Con el cucaracho joven Y pues también Con el cucaracho boxeador Dos cucarachos Si Dios me manda dos cucarachos ¿Quién soy yo para negarme? Pero bueno, te digo Yo igual seguía con el cucaracho boxeador Yo estaba muy a gusto ahí con él Ya sabes, acá encuentros Hasta que pues un día Casi nos cacha la esposa Ay, ay, ay Pero lo bueno es que quedó en un susto Sustos que dan gusto Pues te digo También yo seguía platicando Con el otro cucaracho Con Alex Y de repente un día Estaba yo ahí Con el cucaracho boxeador Y me dice Oye, como que te vi muy pegadita De Alex, ¿verdad? Y yo Sí, pues es que tú y yo No somos nada O sea, sí, somos acá Pero hasta ahí Y me dice Ah, pues aguas, eh Con Alex Y yo, ¿por qué? Porque es mi hermano Y yo ¿Cómo? ¿Cómo que es tu hermano? Y me dice Sí Alex Es mi hermano Y yo No, hombre Pues yo para ese punto Que me dijo que era su hermano Yo estaba bien enamorada Ya del Alex Pero de Alex Sí estaba enamorada O sea, de verdad De corazón De sentimientos De sentimientos De sangre Yo estaba enamoradísima De Alex Yo nada más veía El cucaracho boxeador Pues ya no más por compromiso Pero la verdad Yo ya estaba enamorada De Alex Y enterándome Que era el hermano No, hombre Se me armó Y pues bueno Mi relación con los dos Siguió Pero te digo Yo ya veía más por compromiso El cucaracho boxeador Yo Alex Yo ya estaba muy enamorada De él Y también tenía mis encuentros Con Alex Y el cucaracho boxeador Sabía que yo ya estaba Formalizando Mi relación con Alex Y así fue Nos hicimos novios formales Y yo ya casi no quería Ver al boxeador Pero era bien insistente Y bueno Total Tómala que un día Salgo embarazada Pero yo estaba segura Que ese bebé era de Alex Sí, pues es que uno Saca sus cuentas Sí, uno es cucaracha Pero listilla Cucarachilla la listilla Pues es que uno Debe de estar ahí Al pendiente Ay, hermanos Pues que les cuento Siéntense Porque viene lo malo De esta historia Pues ya por este punto Que yo ya estaba Bien embarazadota Yo le dije a Alex Y Alex estaba Muy cortante conmigo Muy distante Ya no nos veíamos Y le dije ¿Sabes qué, Alex? Estoy embarazada Y me dice Pues a ver ¿Cómo le haces? Porque yo no me voy a hacer cargo Y yo ¿Cómo? Pero pues es tu hijo No Ni lo pienses Es más Yo ya quiero cortar contigo Porque yo la verdad Es que estoy feliz Con otra chica Que estoy saliendo Entonces yo no quiero Estar contigo Así que pues tú Hazle como quieras Si lo quieres tener Bueno, si no Pero conmigo no cuentes Ay, no, hermana Pues yo sufrí Sufrí como nunca en la vida Feo El karma me llegó Mira, feo El triple Sufrí demasiado Que perdí a mi bebé Yo le rogaba a Alex Le decía Por favor Es que yo te amo Por favor No Y pues ándale Que me entero Que sí Que efectivamente Andaba saliendo No con uno Ni con dos Como con trescientas Igual que el hermano Igualito que el hermano Yo sufrí Sufrí Caí en una depresión Terrible Porque Yo sí amaba a Alex De verdad, hermana Yo sí lo amaba, güey Y me dejó Pero pues como te digo El karma está cañón Hermana Pues imagínate Que era mi vecino Pues ahí me restregaba A la novia Pasaba en el carro Ahí beso y beso De la mano Caminando Todo No hombre Pues imagínate Pues mira Con el tiempo Yo me recuperé Porque mira No hay mal Que dure cien años Ni cuerpo que lo aguante Y si uno se quiere levantar De esas decepciones amorosas Pues Órale Dos, tres días le llores El día siguiente Te pones tacones Y ropa nueva Entonces pues yo Seguí adelante Fiaterapia Todo chido Y que me entero Que engañan al Alex Ay, hermana Adoro los finales felices Pues ahora se le regresó El karma a él Sí, hermana Pues a todos nos tocó El karma Era como una bola De hielo Que iba girando Ya me había tocado Ahora le tocaba Al Alex ¿Y qué crees? Pues que regresa Y vuelve Perro arrepentido Con su mirada Tan tierna A pedirme perdón Pero yo le dije No, mi rey No, no Porque ya saben Hermanas Chancla que yo tiro No la vuelvo a recoger ¿Creían que esta historia Se había acabado? No Yo sigo siendo amante Del cucaracho boxeador No, no, estoy en spalle No, estoy en spalle